Capítulo 11 Enseñanza También al día siguiente hubo que madrugar, aunque era domingo. Kornemans aclaró a Parzival que en Graharts existe la buena costumbre de asistir a la celebración dominical de la liturgía. Nuestro héroe acompañó a su maestro lleno de curiosidad. Ahora sí, por primera vez en su vida, vio una iglesia de verdad. Además, había un sonido desconocido que cautivó toda su atención. Las campanas estaban llamando con su tanido a la misa. Parzival se paró atónito, embebiendo esta sonoridad. Y dentro del edificio le acordó otra sorpresa, el cántico gregoriano. Este hilo musical, envolvente que retumbaba de las bóvedas góticas, mezclado con el tintineo de las campanillas agitadas por los monaguillos, convirtió el lugar en un sitio lleno de magia. Claramente, aquí vive Dios, y no en el Club 66. Por desgracia, no hubo tiempo para dejarse caer en el brujo. Ya era hora de empezar otra tanda de enseñanzas. El dominio de los rendimentos es una parte muy importante para el manejo de la batería. Empezó Gurnemans. Lo mismo vital es la independencia, es decir, que cada extremidad toca con plena autonomía. Te lo explico con el ejemplo del fin. Primeramente, viene el ritmo con la mano derecha en el platillo. Ahora, se añade el hi-hat con el pie izquierdo. Tienes que conseguir un ritmo que hace bailar y vibrar todo su cuerpo y alma. Después, lo rellenas con la mano izquierda, tocando la caja. Y finalmente, con los asentos, producidos por el pie derecho, mediante el pedal del bombo. Lo mismo es valido para todos los restantes estilos musicales, aunque el ritmo base sea diferente. Obviamente, esto es una tarea árdua que demanda mucho tiempo y esfuerzos. Tienes que practicar estos ejercicios todos los días, hasta la saciedad. Los movimientos tienen que entrar en la memoria muscular. Solamente de esta manera, la mente estará libre de usarlos a libre disposición. Por la tarde, Kurnemann llevó a su avantajado alumno por varias dependencias del instituto. Le estaba mostrando distintos instrumentos y explicando sus funciones dentro de la música. Tienes que prestar mucha atención al bajo, ya que junto con él, eres el fundamento de cualquier obra. Escucha y sigue al piano o a la guitarra. Estos marcan el desarrollo armónico de la pieza. En la música, los instrumentistas no tocan cualquier cosa que les ocurra. Todo tiene que tener su orden. Por esta razón, existen estructuras armónicas y rítmicas establecidas, llamadas standards o estándares. Vamos ahora al estudio de grabación, para que te muestre algunas de estas formas convencionales. Presta atención, como después de la exposición del tema, los músicos improvisan libremente, pero dentro del esquema. Esto es el blues con sus doce compases. ¡Gracias! 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 Importantísimo es el modelo de la canción A A BA con sus cuatro veces ocho compases. verso, verso, estribillo, verso. Sous-titrage ST' 501 ... 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